A las 12 con 43 amigos, los gobiernos autónomos descentralizados piden al gobierno central nuevos mecanismos para la devolución del IVA, en algunos casos acumulado desde el año 2014. Vamos a ver. El gobierno central sostiene una deuda de más de 300 millones con los GATS. La Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, ha presentado el problema al Ministerio de Finanzas y también una propuesta para modificar la forma de devolución. Lamentablemente, algunas de las administraciones han ejecutado obras planificando un supuesto retorno del IVA y les está generando grandes problemas a los nuevos alcaldes. Plantearíamos nosotros para que el Ministerio de Finanzas pueda darle una alternativa de devolución directa con recursos en efectivo hacia ese municipio y pueda plantearlo. Ir un poco personalizando quizás a los municipios, a los municipios medianos, a través del Banco de Desarrollo con fondos no reembolsables que alguna vez ya lo hicieron. Wilson Erazo, alcalde de Santo Domingo, mencionan que han recuperado 4 millones, pero aún el gobierno les debe 7 millones más. La cifra se ha acumulado desde el 2014. El mecanismo es el que de alguna manera dificulta. El IVA se lo entrega por medio de la presentación de proyectos hacia el Banco de Desarrollo para que el Ministerio de Finanzas lo pueda ubicar los recursos. La otra opción de devolución de los recursos sería a través de bonos, una alternativa que genera diferentes posturas entre los representantes de los GATS. ¿Cómo pagarles a ellos con bonos si es que ellos tienen que pagar en efectivo? Finalmente, el bono es un instrumento altamente líquido que se puede hacer efectivo. Algunos municipios no han recibido la devolución del IVA desde el 2014. María Gabriela Castro, TC Televisión.